ellas cocinan deliciosos platillos con el corazón Silvana y sus pinches hermanas bienvenidos a un episodio más de Silvana y sus pinches hermanas este episodio va a tratar de la envidia entre las hermanas o sea, la envidia entre Silvana y las pinches porque por ahí ya se soltó el chisme que me tienen envidia que si no más vienen aquí que porque todo quieren que les dé nosotras, dijera mi papá desde hace añales yo digo que no sentimos envidia de una para la otra bueno, al menos yo yo no siento envidia para mis hermanas y yo creo que ellas de mí tampoco bueno, por ejemplo, yo no he visto no siento envidia para ninguna pero tampoco he visto que alguna de mis hermanas envidie lo de la otra por ejemplo, que ella dijera yo ay Juanita, yo veo que le tiene envidia a Silvana o Silvana me tiene envidia a mí o Francis me envidia o sea, nunca hemos visto ese sentimiento yo no lo he visto porque a veces entre hermanas muchas personas lo dicen ay, es que mi hermana tiene envidia de esto pero yo no he visto eso entre nosotras híjoles, mana, eres bien mentirosa no, porque si, yo me han dejado comentarios por el momento por el momento que es además luego no, porque que por otro lado que por otro lado no, porque si yo me han dejado comentarios donde dicen ay, no, quisiera yo ser como ustedes como hermanas porque yo con mi hermana no me hablo o yo con mi hermana no nos llevamos bien o yo con mi hermana no nos hablamos o yo quisiera tener una hermana como ustedes así como nos dicen sí, yo conocí también personas que me contaban y me decían es que yo me peleé con mi hermana porque, por ejemplo mi hermana se enojó porque yo logré comprarme una casa o yo logré comprar esto o yo, o yo, yo tengo esto o sea hay personas que sí tienen envidia entre hermanas pero pues nosotros, gracias a Dios o sea, no no despertamos ese sentimiento y mira, aquí dijera va un punto muy importante por ejemplo mucha gente dice que por ejemplo yo fui la primera que empezó en la red social mis hermanas yo sé que no me tenían envidia por eso porque ellas ni querían salir ahorita ya medio se sueltan porque muchos estaban diciendo que ya andan bien pero también pero no, eso no quiere decir que sea envidia pero también hay un motivo del por qué no queríamos o sea, yo tengo un motivo del por qué yo antes no quería andar en redes que a veces son como traumas o cosas que pasan que poco a poco lo vas superando después te decides hacer es como una persona que se decide hacer algo y dices me voy a arriesgar y voy a hacer esto pero el hecho de que ahorita empecemos a hacerlo no es por envidia o no es porque me quieran imitar o porque muchas personas piensan que porque yo ya compré una casa que mis hermanas quieren seguir haciendo lo mismo para poderlo hacer yo me alegraría y yo les digo si hagan sus videos y échenle ganas si yo fuera otra les dijera que no entonces a mí eso sería envidia eso sería decirnos que no lo hagamos porque luego me dicen que por qué yo saco a mis hermanas que por qué saco a fulano porque yo quiero que las estoy apoyando si yo no las apoyara ahí ya sería la envidia y por ejemplo cuando vienen que yo les doy como por ejemplo que un regalito o algo yo les doy a todas porque por todas siento lo mismo o sea no es de que digan ah nomás le voy a regalar a una pero eso es de regalar eso es desde antes desde mucho antes es que desde antes que ahorita ya lo ya lo publiquemos o así eso es diferente y yo siento que para muchas personas también es como como algo bonito que dicen oh qué bonita familia me gusta como se llevan qué bonita familia qué bonita familia no les vamos a decir que no nos decimos nuestras cositas o nos peleamos de vez en cuando y luego tú también Silvana cuando regañas no yo sí soy muy me gusta decir dice mi abuelita si mi mamá es bien claridosa Silvana pero eso es bueno que diga las cosas como son y eso no quiere decir que uno no las quiera yo siempre he dicho cuando una persona le da un consejo a otra es porque quiera la persona tú crees que yo le voy a dar un consejo a una persona que ni conozco no pues no porque porque a mí yo no conozco esa persona y en cambio si yo veo que a una de ustedes les está yendo mal yo también voy a sentir mal entonces voy a dar un consejo como ahorita que dicen que hay que ya todos quieren hacer página y que no sé qué pues qué bueno qué bueno que la hagan y si les va bien y si les va mucho mejor que a mí a mí no me da envidia porque yo siento que es un sentimiento que yo no lo siento por mis hermanas porque son mis hermanas ni por siento que ni por otra gente no hay personas que sí sienten envidia por otras personas incluso hasta entre familia pero o sea no es nuestro caso gracias a Dios ¿verdad? y por ejemplo por ejemplo si viene cuando luego dicen ay es que tus hermanas se ven que son bien pediches lo que pasa que nosotros así nos llevamos y mucha gente como no se lleva bien con su familia yo no tengo la culpa yo no tengo la culpa que ustedes no se lleven bien con su familia o que se tengan envidia o que su familia no los visite por ejemplo a mí me encanta que me visiten miren que bien duermo cuando hay visita vamos a venir más seguido entonces por ejemplo nosotros cuando vamos a Utah llenamos la casa aunque duermos en el suelo en la sala pero es muy bonito convivir en familia porque nosotros así nos enseñaron nuestros abuelos y mis papás por eso siento que no somos como envidiosos y saben que uno disfruta mucho cuando uno convive con la familia al menos yo siento que nosotros sí y como nosotros tenemos una familia muy grande como que siento que bueno yo no podría sentir envidia por mis hermanas por ejemplo dicen ay se ve que tus hermanas todo quieren nomás te visitan porque quieren algo si yo las tratara mal no vinieran exactamente no vendríamos si miráramos que ay es que ella se ve que no le gusta así no vendríamos es como nosotros cuando vamos a Utah mi hermana no haya que darnos cuando vamos allá no hombre nos atienden re bien ustedes creen que yo quisiera ir si me tratara mal no iría tú siempre vas a ir a un lugar donde te tratan bien si una persona te atiende de lo mejor cuando vas pues por eso quieres regresar por eso es una persona que no es envidiosa entonces nosotras siento que no hay envidia de ninguna porque muchos porque no lo hemos mirado verdad ninguna de parte de una a la otra no hemos mirado así como de ay me da envidia y por ejemplo cuando dicen es que le quieren copiar a Silvana lo que hace si ella fuera envidiosa diría ay no ya no anden ahí ustedes en redes no lo hagan pero al contrario no dicen ay si háganlo o nos dan ideas o nos dan tips o así eso es no tener envidia pero las personas lo toman al revés y yo fíjate que yo a personas aunque no sean de mi familia que hacen contenido en redes sociales luego me dicen Silvana danos tips como le haces para tener tantos seguidores como le haces para hacer este viral yo les digo no pues irásle así ponle acá yo he dado muchos tips si yo fuera envidiosa no los diera porque yo sé que cada persona tiene su esencia cada persona mira yo soy de las personas que piensan así mis hermanas ellas pueden dar la misma receta digamos un chile de huevo pueden dar la misma receta pero nunca la van a dar igual que yo porque cada quien tiene su esencia su estilo por ejemplo yo digo échale que no sé que cabiente y mis hermanas no le van a decir pues agrégale le voy a poner y no yo no yo soy de las que así somos diferentes y entonces depende como tú cuentes más bien es como como te sale como te sale como eres más que nada entonces si no tenemos envidia por otras personas mucho menos lo vamos a tener entre familia entre hermanas entre hermanas carnalitas si existe la envidia si existe existe pero pues nosotros gracias a Dios no tenemos ese sentimiento y mucho menos entre hermanas por eso tenemos muy bonita relación y por eso nos llevamos bien ay que bonito y por eso ahorita ya no quieren salir de aquí no les ruego menos vamos a salir vamos a venir más seguido ya no si tenemos muchos proyectos juntas que si Dios quiere otra cosa también por ejemplo a ti te está yendo a Silvana le está yendo bien verdad si ella fuera envidiosa no nos haría parte de muchas cosas que ella está haciendo proyectos y siempre estamos ahí entonces ahí nosotros nos damos nos damos cuenta pues ay ya quiero llorar quiero llorar quiero llorar quiero llorar chilla no es que si es cierto por ejemplo yo 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 disfruto mucho cuando yo les puedo regalar algo si y algo que me gusta de Silvana no y de todas por ejemplo yo luego le digo a Francis o a Silvana o a Juanita si se ponen algo ay me gusta mucho tu blusa y me dice no pues te la regalo y me la da o luego este o donde te compras en tu zapato ay en esta tienda así o sea decimos lo que estamos haciendo donde lo puedes comprar o algo fuera otra envidiosa no porque yo no quiero que te lo pongas no por ejemplo pero al contrario Silvana nos dice todo Francis o sea por ejemplo yo y ahí es donde nos damos cuenta que no tenemos envidia que nos llevamos bien que Silvana si se compró un vestido y a mi me gustó ah lo compré en tal lugar es que yo quiero no lástima que no nos queda no nos queda a mi si me queda por ejemplo y tengo vaya ropa igual que tú y luego me dice no es que te quieres vestir igual que Silvana no pues es que si me gustó me voy a vestir si no le molesta a ella no y luego por ejemplo ella a veces yo compro ropa y este y a veces me llega doble o a veces como él luego dice que somos gemelas yo compro para vestirnos igual le digo ah mira carga esto póntelo o si vienen y les gustó algo ah pues llévatelo y eso ha sido por cierto no ya habrá algo por ahí no pues falta que vayamos a revisar el closet a ver que nos gusta y agarrar por ejemplo el otro día y ya pues nos lo vamos a llevar mira por ejemplo el otro día cuando estábamos arreglando el closet vino Vicky y dice ah yo quisiera una bolsa una bolsa de esas y yo agarré y se la di pero lo sentiste o sea no te dolió no 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 yo no soy por eso eso es el sentimiento bonito y esa que tú digas y es una bolsa que dices tú yo me la compré porque me gustó y este y ella dijo ay me gusta esa bolsa yo a mí no me dolió dársela porque yo sé que las cosas van y vienen y este nunca he sido así yo nunca he sido coda yo siento que yo no he sido yo siento que ninguna de nosotras pero yo siento que yo no soy coda tal vez por eso Dios a veces nos da no sí porque a veces tienes algo o algo que te gusta mucho y te dicen alguien ah es que me gusta y tú sin pensarlo dices te lo regalo o llévatelo quédatelo pero es porque nos están haciendo ¿verdad? siempre cuando uno da algo cuando siempre sepan por cierto me está gustando este teléfono es el 14 ¿no? no es el 13 cuando una persona este da algo yo siento que yo tienes que darlo si de veras te nace si te está doliendo no lo des yo cuando doy algo es porque porque me nace y así sea una cosa chiquita o una cosa grande este y eso yo pienso que por eso nosotros nos llevamos también porque cuando nosotros estábamos chiquitas Juanita la que nos daba a nosotros y ella prefería no comer para darnos a nosotros y después Francis entonces nosotros llevamos como ese agradecimiento desde siempre ajá y por eso y por eso hemos tenido buena relación pues desde pero nosotros de por sí desde antes cuando estábamos en México siempre nos hemos ayudado que por ejemplo Juanita fue la que nos empezó a dar y sigan ayudando sigan ayudando sigan dando por ejemplo por ejemplo mira ahorita yo las esperé con unas pijamas y unas pantuflas y a todas y a mi sobrina también porque porque este como que no se me hace bonito nomás darle una ajá todos con unos o todos rabones ándale eso lo dije al revés bueno la idea es esa y se siente bonito todos con unos todos rabones y por eso luego no pero me estaban reclamando las doñas que cuando vienen no es que depende como por ejemplo miren yo les la horita que vinieron como llegan a medianoche pues no se les puede dar un recibimiento así como quisieran pero las vamos pero las voy a llevar a pasear ¿qué quieres? ¿que te cocino o que te lleve a pasear? las dos cosas mejor les voy a enseñar como ustedes pueden poner su propio negocio como comprar por mayoreo pues para los que no saben que significa Boss Glam es una web donde ustedes pueden surtir por mayoreo ya les he dicho pues no se me duerman en la ceniza cada cajita trae como de 36 a 48 piezas de mercancía es un surtido diferente cada mes porque muchas personas dicen yo quisiera trabajar desde mi casa yo quisiera poner mi negocio yo quisiera ayudar a mi familia así que ya sabe si usted quiere empezar a vender compre por mayoreo suscríbase a bossglam.com no no está todo bien bonito ya les he dicho pues en el chiste de que uno quiera salir adelante y empiece su propio negocio van a ver esto está 3 rocks entonces ahorita yo soy de las personas yo soy de las personas que piensan que todo se tiene que dar en vida porque uno no sabe cuándo vamos a entregar el equipo entonces para qué estar con envidias con rencores pero de muerdas también yo también quiero que me mandes mis ramotes de girasoles cuando me muera yo cuando me vas dame uno ahorita ya te he dado tu pastelazo de girasoles yo cuando yo cuando ya les dije y no necesitan dar cosas caras ni nada con un detallito porque por ejemplo eso es como nos dicen ay son interesadas no así puede ser un detalle chiquito tú te sientes bien que dices se acordó de mí no ay pensó en mí cuando cuando estaba en tal lugar y me compró esto me compró este detallito eso es lo que importa por ejemplo yo tengo una amiga este que siempre me regala cosas este como bien curiositas una cajita así con cositas que yo voy a ocupar y pero es como que se esmera pues en darte cositas es muy detallista yo prefiero eso a que te den algo caro que nomás digan por dártelo como que se aprecian mucho las cosas y yo siento que tengo suerte para que la gente me visite y para que me den cositas así bonitas de antes no de ahorita de que luego dicen ay es que te dan porque eres famosa no no desde antes eso ya es desde antes como depende como tú eres o sea Silvana desde antes ahorita ella ella publica no a veces y dice ay pues voy a darle esto a mis hermanas desde antes siempre nos ha dado nos hemos dado pero que ahorita ya lo publique pues eso ya es otra cosa pero pues ajá la gente le molesta eso ¿te acuerdas cuando ibas a la secundaria y siempre me llevabas algo de comer? yo no me acuerdo de eso dice que le llevaba un taco sí yo me acuerdo que mi mamá me daba tres pesos entonces yo me compraba una orden de taco luego pasaba a pedir fiado a una tienda sí pasaba ahí con la vencha tendrá su cuenta no pagaba les daban crédito ahí sí pagaba y luego dice pero es que íbamos diario a la escuela o si me compraba un bimbo le llevaba a la mitad porque era bim bim vera yo no pues es que salían con hambre luego se iban caminando ¿no? y por ese tipo de cosas que vivimos cuando estábamos chiquitos nosotros sufrimos cuando estábamos chiquitos yo sé que mucha gente ha sufrido y luego empiezan sí todos hemos sufrido en diferentes aspectos pero hay muchos que pasa esto que ya cuando uno se logra superar algo se olvida de sus hermanos o ya no se apoyen entonces ahí entra la envidia y nosotros nos seguimos manteniendo igual tú no te olvides de nosotros quisiera no se dejan chingadas viejas no pero nosotros es porque mis papás nos enseñaron a hacer así entonces yo pienso que no y así como escuchamos que mucha gente nos dice que ellos no se llevan con sus hermanos que se pelearon que esto o sea para nosotros nos sentimos bien porque somos 10 que nosotros somos 10 ¿qué? ¿qué? ¿cómo? tenemos una buena relación aunque no estamos todos juntos pero tenemos no nos que hay ya me peleé con fulano y no le hablo hay personas que no se hablan entre hermanos y yo me pongo a pensar ¿cómo pueden? o ¿qué pasa? o ¿qué les? o ¿qué pasa? no sabemos sus vidas tampoco ¿verdad? pero nosotros es también a lo mejor por la forma que nos criaron nos criaron ¿no? y hasta ahorita imagínate de nuestro hermano no es de cómo los criaron sino cómo es uno cómo es uno porque nosotros pero uno cómo es pero tú vas a ser tú vas a ser como a ti te educan como a ti te crían como a ti te enseñan por ejemplo nosotros tenemos mucha diferencia de edades por ejemplo mira como yo con ustedes a veces ustedes me quieren ahí atacar no te decimos porque tú estás más bueno ni tan chamaca ya ¿verdad? ahora sí estoy chiquita de cuerpo pero por ejemplo con mi hermano mayor él tiene ¿qué? 53 más o menos creo y yo me llevo muy bien con él y la diferencia de edad es muchísima entonces díganos a ustedes cómo se llevan con sus hermanos o cómo cómo es que tratan de no sentir como envidia uno por el otro al menos nosotros nos sentimos eso para que quede claro y para que para que vean que si acaban mis hermanas andan haciendo la misma receta que yo no que no es envidia aparte es que no es envidia es que sabemos hacer lo mismo venimos del mismo lugar nos enseñaron lo mismo si nos confunden con la voz es que somos hermanas pues si tenemos que hablar igual tenemos que hablar igual tenemos que parecer por eso siempre critican que porque como cocinamos igual y a veces hablamos igual dicen ay le copian a Silvana quieren decir como ella o sea pero no no es eso sino que pues tenemos las mismas recetas hablamos los mismos dichos por eso se confunden o por eso dicen y ya lo hemos comentado y la gente que comenta eso refleja lo que a lo mejor ellos sienten ellos viven por su familia pero nosotros como o luego dicen ay es que si quieren colgar de ella pues que se cuelga otra gente mejor me cuelgo yo no no y aparte aparte de eso las personas que comentan eso a lo mejor ellos o no tienen hermanos o si tienen una mala relación tienen una mala relación más que nada pero para mí por ejemplo es muy importante tener una relación con mis hermanos con todos mis hermanos y eso me pone contenta siempre lo pienso y fíjate que doy gracias a Dios que tenemos una una bonita relación todos y fíjate y no nada más con tus hermanos con nuestros sobrinos también somos casi de la edad es que si somos pues nuestra familia es como dice Silvana es que es lo bueno tener sobrinos de la edad pues si sobrinos de la edad digo que a veces nos vemos medias chingadones no quiere decir pero vean pues a veces pues tenemos como disgustos pero o sea eso ya eso no tiene nada que ver con envidia por ejemplo nosotros mis hermanos que están en México sus hijos están aquí yo no me imagino que mi hijo esté en otro país este el día que mi hijo se va a atropellar yo no imagínate entonces mis hermanos no los encargan y nosotros los vemos como nuestros hijos sí porque porque los los queremos y les damos consejos y así y por eso siento que nuestra familia es muy unida y no somos perfectos pues no no somos perfectos pero tratamos de mantener como eso pero pues déjenos en los comentarios ustedes si les está gustando nuestros podcast qué episodios más quisieran ver de motivación qué temas este también cómo se llama con su familia y cómo es que mantienen una relación bonita nosotros ya les explicamos cómo y pues este fue un episodio más de Silvana y sus pinches hermanas este podcast es presentado por BoxGlam inicia tu propio negocio con el mejor surtido mayorista y cambia tu vida boxglam.com les voy a enseñar cómo ustedes pueden poner su propio negocio cómo comprar por mayoreo pues para los que no saben qué significa BoxGlam es una web donde ustedes pueden surtir por mayoreo ya les he dicho pues no se me duerman en la ceniza cada cajita trae como de 36 a 48 piezas de mercancía es un surtido diferente cada mes porque muchas personas dicen yo quisiera trabajar desde mi casa yo quisiera poner mi negocio yo quisiera ayudar a mi familia así que ya sabe si usted quiere empezar a vender compre por mayoreo suscríbase a BoxGlam.com no no está todo bien bonito ya les he dicho pues el chiste de que uno quiera salir adelante y empiece su propio negocio van a ver esto está 3 rocks